¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol Enfant. Bueno, pues noticia de última hora, noticia oficial. Aparentemente la UEFA no va a sancionar al Real Madrid este año en la Champions, no le va a sancionar, repito, así que el Real Madrid podrá jugar la semifinal frente al Chelsea sin ningún problema y acabar esta edición. Esto ya se venía abarruntando por los comentarios de Tebas y de alguno más que se filtraba por ahí a la prensa, en el sentido de que, lógicamente, ya estaba empezada la edición y no se podía prácticamente tocar porque el Real Madrid había cumplimentado con todos los requisitos de la UEFA y no se podía hacer nada, no se podía ir en contra nuestro, pero eso sí, dejadme que os diga que eso no es óbice, eso no es obstáculo para que la UEFA determine algún tipo de sanción de cara al año que viene. Es decir, aunque este año, la edición de este año se queda fuera, es decir, no nos pueden hacer nada, sin embargo sí que podrían tomar medidas contra nosotros de cualquier manera y de muchos tipos. Es decir, el hecho de que ahora la UEFA se vaya a aliar con el Kelaif y con el PSG, eso puede ocurrir, eso puede ocurrir perfectamente y nos pueden dejar fuera y además nos lo van a poner difícil con Mbappé y todo este tipo de cosas. Así que, bueno, aunque es una buena noticia y me alegro por ello porque ahora nos podemos centrar realmente en lo serio, en jugar contra el Chelsea, la semifinal, tratar de, bueno, pues llegar lo más adelante posible en la Champions o en hipotética final o algo así, bueno, eso no quiere decir lógicamente que la UEFA no nos tenga todavía, no nos haya tomado la matrícula de alguna manera y que vayan a hacer todo lo imposible por impedir o dificultar nuestra participación en la Champions del año que viene. Es decir, perfectamente podrían dejarnos fuera efectivamente la temporada que viene. Así que mucho ojo porque esto no es nada, o sea, para que veáis que todavía nos pueden sancionar, todo esto que ha sucedido esta última hora que os estoy dando se refiere a la edición de este año, ¿vale? No a la del año que viene. De momento la del año que viene está en el aire y podrían cascarnos una sanción. Lo digo porque, lógicamente, pues puede salir adelante otra sanción y además os lo voy a comentar porque es algo que están todavía planificando y veremos a ver qué ocurre. Así que, bueno, una media victoria, pero no del todo. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y, por supuesto, suscribíos a mi canal, Dr. J. Food, un fan.